Así luce la propiedad donde se va a construir la nueva estación de bomberos de Pérez Celedón, obra que tuvo que arrancar hace varios meses, pero que diversos inconvenientes retrasaron el inicio de los trabajos. Bueno, dichosamente sí, más bien tenemos un rezago como de unos cuatro meses, ya que la construcción fue adjudicada a una compañía local, una constructora local. Se iniciaron las obras, pero lamentablemente hubo que remover unos árboles de nance, creo que habían ahí, según me comentan en la compañía, y setena. No les pareció eso, entonces pusieron ahí un reguero y medidas para solventar el daño ambiental que se había hecho. El encargado cantonal de los bomberos de Pérez Celedón comentó que hubo algunos inconvenientes en temas ambientales y que provocaron que al día de hoy el lote esté listo para construir, pero la obra sigue sin comenzar. Creo que era una siembra de árboles y todo eso, ya todo eso se solventó, se volvieron a presentar, pero creo que algún problema hay en setena que aún queda faltando porque no hemos logrado iniciar y hay un cierto rezago, pero se espera que ya en los próximos meses, si acaso ya se esté iniciando la construcción. La permuta de la actual estación para que pase a manos de la municipalidad de Pérez Celedón parece inminente. Es por eso que el Cuerpo de Bomberos Generaleño espera que la nueva estructura se pueda levantar en el menor tiempo posible. Según cálculos, el tiempo de construcción superaría el medio año. La empresa nos habla exactamente como de siete meses y estaríamos ya trasladándonos de aquí, ya que este edificio también fue donado a la municipalidad de Pérez Celedón, entonces ellos también están ocupando el espacio. No lo manejo aquí exactamente en la estación, pero creo que ya está hecho. Según comentarios de don Jeffrey, me decía que ya se habló con don Héctor Chávez, director de bomberos y ya está prácticamente hecho. Con la nueva estación se mejorará los tiempos de atención de emergencias, así como los recursos con los que se cuenta en la actualidad. Sí, ya la salida, la atención de emergencias desde aquí se nos ha hecho terrible por la saturación de vehículos en las vías. Ustedes lo pueden ver en las tardes que eso está saturadísimo. Y salir desde allá nos queda de perlas, porque sale uno directamente a la interamericana, ya tiende hacia el sur o hacia el norte, pero sería genial. Por supuesto, se está hablando ya de mejorar los equipos, que realmente aquí incluso hay una unidad de rescate asignada aquí, que en este momento se encuentra en Palmar Norte, sobre todo por falta de espacio. Por el momento el sueño de la nueva estación sigue esperando para los bomberos de Pérez Celedón.